Bienvenidos a un nuevo encuentro en este micro que hemos creado en conjunto con la Caja de Previsión Social para Profesionales de Ciencia Económica de la Provincia de Córdoba. Los recibo nuevamente desde mi casa para que juntos podamos compartir la receta que hoy les traigo, que no es ni nada más ni nada menos que un clásico de los brunch a nivel mundial. Les traigo unos huevos benedictinos, así que vamos ya a la cocina para hacer esta gran receta. Semana a Ciencia Económica de la Ciencia, la Sinisteria y la Ciencia, la Ciencia y la Ciencia… Recuerda que, luego, nuestra ocasión, la Ciencia y la Ciencia se ve con un trabajo natural. Los recetas dejenos nosotras, a partir de la Ciencia y la Ciencia y la Ciencia y la Ciencia y la Ciencia. Gracias por ver el video. 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 Gracias.